Hola, buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, sesión moderadamente bajista la que hemos tenido hoy para despedir la semana, viernes 5 de julio. Dos motivos principales para las bajadas. El primero y sobre todo, el dato de empleo. Un dato de empleo que ha quedado mucho mejor de lo esperado. Y como el mercado está metido en una dinámica de que cuanto peor mejor, porque así bajan más los tipos de interés, este dato de empleo tan bueno, ha hecho bajar las bolsas, ha hecho subir el dólar fuertemente, y lo tenemos con el yen, con la libra, con el euro, y ha hecho bajar fuertemente a los bonos. También ha hecho subir al sectorial bancario y bajar al sector de utilities. En suma, la reacción típica y clásica que tienen los mercados cuando hay menos posibilidades de bajadas de tipos. De hecho, los futuros sobre fondos federales que descontaban en un 35% una bajada de 50 puntos básicos el 31 de julio, ahora solo lo descuentan al 6%. Este ha sido uno de los principales motivos bajistas. Y el segundo, cómo no, pues el hecho de haber llegado a la resistencia psicológica de los 3.000 puntos, que ha provocado en primer toque, como suele pasar el 95% de las veces, una reacción a la baja. Los semiconductores también han tenido problemas durante toda la sesión por los flojos resultados de Samsung. Y también hay rumores de que los chinos no están nada contentos con que Huawei no salga de la lista negra. ¡Gracias!